esta compa tú no sabes que el compa julio se fue por las europas para europa compa pero él anda viajando y me dice hombre compa yo necesito que usted me cuide la finca así hombre como no a mí me dio pena decirlo hombre que pena ni que nada pero el problema es que yo tengo a mi mamá que ya está de 80 años 90 años y una puerca usted sabe que yo esa puerca yo la quiero porque esa puerca la traje de estados unidos de esa puerca que se crían a mano así que parece un perrito y la puerca anda de tremenda puerca fina como no ya usted sabe cualquier cosa me manda un whatsapp a por whatsapp información de cualquier cosa de la puerca de la mamá de la puerca de la mamá la fin así yo hombre no sería más hombre hombre y se va el compadre compa yo cuidando la fin que ya puede creer que me he descuidado compa se descuidó y se ha salido la puerca y se fue para la avenida en la carretera y me la cogió un bus y me la ha atropellado y como le digo yo al compadre no jodas será decirle y le mando yo un whatsapp compa la puerca la atropelló un bus y la estripó me llama mejor dicho al rato me llama el compadre donde como se le ocurre a usted decime esa esa vaina así tan fuerte noticias y así me casi me da un infarto irresponsable y decime de sopetón que la puerca me la atropelló un carro usted primero me dio mandó un whatsapp la puerta está perdida para recibir menos y después me mandó otro whatsapp la puerca la atropelló un bus ya para el hombre no recibir la noticia y después me hubieran mandado otro whatsapp la puerca se murió pero como se te ocurre tú mandarme la puerca la mató un bus no así me muero y mi mamá como está no su mamá está bien ah bueno pero no la próxima usted sabe yo dije ah bueno avise bien avise bien no joda hombre ha de creer una cosa porque ahora se muere la abuela golpe sí señor se me perdió también y también y como hizo usted para hacer yo lo primero que su mamá está perdida ya después no supe más ni media bonita yo creo que le dio un infarto no le respondió yo esperando para el segundo voy a decirle se fue para la carretera y un pula la cosa el meme dijo que su hijo con que ya sabía lo que le había pasado usted jodió con su vaina yo sé que me pasó yo sé que me pasó